¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Esta vez se trata de un motor reductor de unas características especiales. Se le conoce con el nombre de winch. Este en concreto tiene un arrastre de aproximadamente de 2000 libras. Es decir, en la conversión a kilos aproximadamente unos 950 kilos aproximadamente. La idea de estos motores son para situaciones de carga, descarga, incluso de emergencia, cuando hay que sacar algo de algún lugar que requiere de una fuerza que normalmente manualmente no se puede hacer. Esto lo hay de muchísimas marcas, muchísimos precios. Este que yo muestro a continuación es de 2000 libras como bien indica, que son 900 y algo de kilos de fuerza. Trabaja a 12 voltios con una batería corriente de 12 voltios de las que normalmente tienen los coches. Se puede utilizar en un momento dado baterías de plomo, un poquito más grande que esta evidentemente, aunque la muestra, la voy a hacer con esta. Y quería mostraros simplemente cómo viene preparado este modelo en concreto en la descripción del vídeo. Dejo los enlaces y a continuación pues lo vamos a adaptar de momento a unas pequeñas pruebas. ¿Os acordáis el vídeo de la cochera? Que improvisemos otro motor reductor, el cual hacía bastante ruido. Bueno, pues este simplemente hace muchísimo menos ruido, es mucho más seguro y su precio pues bastante aceptable. Hablamos de aproximadamente unos 80 euros con porte y envío a cualquier país desde la casa Banggood. Entonces lo vamos a adaptar en la puerta de la cochera y luego haremos una prueba con nosotros mismos simplemente en elevación. Normalmente no tendrá problema de fuerza ya que yo peso ciento y algo de kilos y esto arrastra hasta 900. Así que vamos a verlo un poquito más de cerca y vemos cómo funciona. ¿Qué os parece? Lo primero que más llama la atención de este winch es la robustez que tiene. Vienen tres piezas. Normalmente donde va el bloque del motor, la base de la chapa que tendremos que atornillarlo justamente a la parte del motor. Luego esta misma base hace una escuadra donde lleva este punto con unos rodillos, el cual sirve para ir guiando el cable y que sufra lo menos posible. Ya que si os dais cuenta su movimiento es completamente giratorio. Aquí lleva la parte eléctrica, la cual va sujeta con dos bridas y la conexión es muy sencilla. Sale un cable positivo al polo positivo y un cable negativo al borne negativo. Luego los otros dos cables van directamente a una batería. Un poquito más grande que esta evidentemente, pero pasar la muestra de momento es más que suficiente. Con la batería de coche iría fenomenal, pero os lo quiero enseñar simplemente aquí y luego realizaremos las pruebas más fuertes. ¿Cuánto cable trae? Pues aproximadamente unos 15 metros. Los kilos de arrastre, os lo he dicho al principio, unos 900 y pico kilos. Ahora vamos a ver unos detalles. Esto es importante. Lleva un mando de control a distancia que puede cubrir entre 5, 10, 15 metros. No lo he medido exactamente. Vamos a ver unas cositas más. Detalle a tener en cuenta. Si tenemos que estirar del cable hacia adelante, el motor ahora mismo está todavía con su engranaje. Entonces, para desembragarlo, cogemos esta tapeta, estiramos hacia afuera y giramos. Y de esa forma... Ya podemos estirar lo que necesitemos o lo que nos dé de máximo. Luego giramos y ya podemos poner en marcha. Conectamos aquí. La idea. Esta vez no voy a utilizar ningún tipo de polea porque el aparato tiene fuerza de sobra. Ahora, ¿cómo lo hemos adaptado? Pues de la siguiente manera. Fijaros. Un pequeño soporte. La batería de 12 voltios la tenemos aquí. Y el aparatito lo tenemos aquí sujeto con unos tornillitos más que suficientes. Luego, lo que yo hago normalmente, una vez entro a la puerta de la cochera y quito los oportunos Pestillos, me salgo, la cierro y de donde fuera puedo comprobar que no viene nadie con la seguridad de que evitemos algún accidente. Nos matemos dentro, hacemos lo que tengamos que hacer y la vuelvo a bajar. Y así, estamos más que seguros de que no vaya a haber ningún tipo de problema con la puerta y podamos tener algún accidente. Hemos guardado el coche. Claro, eso no es lo mismo de cómodo que hacerlo bien hecho. Pero claro, un motor de los otros, ya sabéis que el montaje es 700-800 euros. Esto normalmente no sé si llegará a 80 euros.